Frente a las diferentes opiniones que ha generado el video que ronda por redes sociales, en donde se ve el momento en el que las autoridades tienen detenido en el patio de la vivienda al señalado por el asesinato de las dos mujeres del barrio Las Américas, el abogado penalista barranqueño Cristian Gutiérrez emitió su concepto frente al proceder de la autoridad en dicha situación. Varias reflexiones jurídicas se pueden desprender del video que circuló ayer por redes sociales con ocasión de la muerte de dos mujeres en Barranca Bermeja. Y lo primero que llama la atención es lo lamentable del procedimiento policial efectuado con el presunto homicidio. Es muy triste que en el 2024 dos funcionarios de la Policía Judicial interroguen al presunto homicidio sin hacerle claridad sobre los derechos constitucionales que tiene al ser aprendido. Según el abogado, irregularidades se registraron al momento de su detención. Primero, no se le garantizó su derecho a guardar silencio, por lo menos no se le informó. Y segundo y más importante, se le hace un interrogatorio al presunto homicida sin la presencia de un abogado que le garantice que se están respetando sus derechos. De igual manera, entregó su concepto frente al proceso de lo que podría ser considerado como la prueba del delito en este homicidio. Más lamentable aún cómo otro funcionario de la Policía Judicial coge con sus manos la o el instrumento con el que presuntamente se cometió el hecho, dejando con ello sus huellas en lo que pudo haber sido el arma. Esto va a dificultar el proceso de recolección de huellas por parte del investigador forense al momento de almacenar estas evidencias en una cadena de custodia. ¿Cuántas huellas van a aparecer? Frente a lo que podría considerarse como una condena para el señalado del doble asesinato, el abogado asegura que de comprobarse su culpabilidad, este no debería ingresar a un centro carcelario. Al momento de ir a pedir una medida de aseguramiento, este sujeto no puede ser internado en una cárcel o en un establecimiento de reclusión si es cierto que tiene estas dificultades mentales. Lo que tiene que hacer la institucionalidad, incluso a solicitud de la misma fiscalía, es enviarlo a un centro donde pueda ser atendido, atendiendo las dificultades mentales que posiblemente puede padecer este sujeto. Estas son las reflexiones jurídicas que hace el abogado penalista barranqueño frente al procedimiento realizado por las autoridades en el caso que conmovió a la ciudadanía la tarde de este lunes 1 de abril al conocerse el doble asesinato de las mujeres, madre y tía del presunto homicida.